Saludos de Jara, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en el Grand Prix, Copa Down Brick, final, solo hay una oportunidad, muerte súbita, vamos a intentar que este vídeo sea lo más largo posible porque mientras más largo más lejos llegamos y más emocionante está, pues vamos a darle caña, vamos a ingresar, voy a elegir el mazo de dimensional y vamos a darle caña, no sé por qué, siento algo de que tengo que jugar este mazo y vamos a ver si este mazo consigue ya uno más lejos. Ya estamos por fin dentro, gran final, grupo A, estoy un poco nervioso, aquí os enseño el mazo, es mi versión, con un Magna, las dos Safira, las dos maquinistas, me gusta a mí llamarlo y nada, un mazo que se basa mucho en controlar la resonancia, con la estrella del mazo, Deus Ex Machina y esperamos dar mucha suerte, venga, muerte súbita, conseguiremos mucha victoria, conseguiremos poca victoria, ahora lo veremos, vamos a la gran final, vale un dracónico, se pone además el tag de novato para que nos confiemos, no, no nos vamos a confiar, él es un mazo dracónico, nosotros somos un mazo dimensional, voy a presuponer que es algo más orientado al control, no creo que sea algo muy agro, eso sería muy arriesgado, me quedo con el Hamelin, que es un coste 2, y buscamos otros costes 2, que haremos una salida muy agresiva, que no pueda darle tiempo a controlar la mesa, ¿no? Paz, 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 pan, 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 a la cara, a la cara, pan. Vale, no hay turno 1, somos buenos, somos buenos, no, bueno, somos buenos, vale, para mí, somos primeros. Así que tenemos la agresión de nuestra parte, vamos a jugar al Hamelin para tirar otra Icarus, porque así al menos tengo cosas que jugar, ¿no? Tengo que dar instrucción, turno 4 voy a hacer doble Icarus, puede estar bien, vale. Bueno, pues turno 3 Icarus. Vale, Deus Ex, vale, eso es muy bueno. Ahora sí, pues, un buen turno de sustitución. Ni me lo planteo. Pegamos sustitución, ese bicho puede ser muy molesto. Otra opción es 2 de acto, lo que pasa es que ese bicho tiene guardia, le va a salvar de daño. No quiero que ese bicho siga bien. Vamos a jugar esto simplemente. Me fastidia un poco la curva. Pero turno 5... Turno 5 no quiero jugar al Half Rabbit. Bueno, sí, puedo jugar al Half Rabbit. No me desactivo... Vale, vale, vale. Podemos hacer eso. A ver qué hacer. ¿Qué puede ser más interesante jugar? Miriam y Icarus, porque también sacan artefato. Saco más valor. Sí, vamos a hacerlo así. Jugamos Miriam. Icarus. Y simplemente vamos a mirar, ¿vale? Lo damos, siguiente turno jugamos Deus Ex. Se activa la resonancia, perdemos esto. No me vale perder el dispositivo, pero bueno. Yo creo que era necesario, ¿no? Eso va a morir con Deux. Podría usar esta también. Pero... A ver, ¿puedo usar esta? También puedo usar esto. Pero yo creo que es más interesante jugar directamente a la Deux. Ganarnos la mano. Ganar la ventaja de la carta, ya. Limpiar eso. Perdemos... Perdemos algunas cosas buenas, pero... Exacto. Vamos a darle cañita. Esto es lo que yo buscaba. Otro artefacto. No me quedan muchos artefactos dentro. Vale, el cura borra se debe morir. Ahora jugamos esto. Vamos a jugar este. Vamos a jugar este. Vamos a desactivar la resonancia. Ay, tío, aquí mis play, ¿eh? Me han fallado. Me he pegado la cara. Madre mía, los nervios. Bueno, no creo que sea... O sea, hay dos de daño, pero no creo que sea... Demasiado relevante. Puede que sí, ¿eh? Puede que haya sido una... Cagadilla. Vamos a jugar esto. Esto aquí. Me he pegado la resonancia. Resonancia. La que entra Vale Realmente queremos quitarnos esto, ¿no? Vamos a jugar el... Vale, ¿puedo suicidar este? ¿puedo suicidar...? No, vamos a hacer así Ah, se activa ahí, Rosalán, queda así Ahora te activa, ¿no? Pues la desactivamos O la activa Sí, la desactivamos para que esté activado el siguiente turno, claro O sea, la desactivamos Intento no estaría activa Podemos buscar un artefacto, jugarlo Bueno, o meter más artefactos Bueno, ya vamos viendo Y será mejor buscarse la mano Cambiarse la mano ya Vale Vamos a jugar esto Esto lo vamos a matar Vale, esto es bueno Esta mano es bastante buena Porque ahora ya de aquí si no sacamos el artefacto Y podemos activar la resonancia con el otro Vale, vale, vale Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer algo así No, a ver, tiene que empezar a limpiar El problema es que tiene muchos dragones Menuda Mason está hablando El maja en ahora sería perfecto Vale, vale Quanto no más que empezar a limpiar Vale 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 Si sacrifico esto, se activa la Resonancia, que es lo que yo quiero. Ahora llegamos a ese gordo, y vemos la Resonancia. Ahora esto tiene un efecto activo, y ciclamos la mano. Tenemos 16 cartas, hay que tener cuidado con esas 16 cartas. Madre mía. Cuanto dragón. Madre mía, cuánto dragón, tío. Saphira. Esto puede matar a un dragón. Eso va a ser un dragón. Vale. 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 No hemos pillado todavía Saphira. Bueno, tenemos una mesa muy buena, ¿eh? Vamos a matar a Krabby. Saphira. Vale. 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 Vamos a tener cuidado con la resonancia, vale, esto es lo que está buscando, vamos a activar la resonancia, vamos a dar esto, vamos a jugar uno de estos, y esto. Madre mía, zafira, 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 bueno, creo que vamos a jugar primero esto. Esto, ¿cuánto mete el Magna?, 17, esto para desactivar la resonancia, tengo que desactivarla. Eso me da uno. Y una deuda. Por lo menos con el Magna ligado podremos limpiar. El problema es que le salga el lead, bueno, el lead solo podría llegar porque tenemos Doctown. Ahí está, zafira. Madre mía, de 21. Madre mía, digo, tiene que tener, tiene que matar unos cuantos artefactos esta partida. Victoria. Para eso estaba, eso era nuestro plan. Madre mía. Y esto ha sido solo la primera, esto ha sido solo la primera. Vamos a tomar un poco de aire. La primera ha sido muy dura. Respiramos. Y vamos a la segunda batalla. Un Erika, un Imperial. Combate igualado. Difícil, pero igualado, tenemos opción. Vale, me gusta todo. Puedo jugar al león, luego me saco un artefacto, con esto me puedo sacar más artefactos. Muy, muy guay. Recordad, mesa. Tenemos que limpiarle toda la mesa. Va a ser complicado cuando en turno siete no juegue Arturo. Pero si conseguimos limpiarles a Arturo, posiblemente ganamos la partida. Vale, esto puede ser interesante para el turno cuatro. Señor Irizo, un tío fuerte ahí. Vamos a ver un artefacto. Analíticos. Vamos a analizar a nuestro rival con nuestros artefactos analíticos. Artefactos. Analíticos. Un box. Uff. Supongo que trataremos. Podemos tradearlo directamente para pegar aquí, ¿no? Pegar aquí es bastante bueno. Es que se queda cómodo. Prefiero pegar a cabeza antes que tradear aquí. A pegar a cabeza. Ya tradearemos con el dispositivo y los artefactos analíticos. Vuelvo. Esto no es justo en este cuatro más. Es el malo. Vale. Jugamos esto Pues yo creo que Lo más inteligente Vamos a jugar este Matar a Elizo Pontear aquí Robar Pondremos la mesa, ¿no? En el siguiente turno Pontear más monja Krabby Que me va a dar dos artefactos Que son muy buenos Lo puedo evolucionar Puedo matarle algo En turno 6 Puedo jugar esos artefactos Si son baratos Incluso con Deus Ex Vale, vale, vale Vale Su erizo es ese gordo Muy, muy gordo Queda un 5 Se erizo Se erizo fuerte Pero me da más miedo El bicho este Así que Vamos a jugar esto Perfecto Matamos al Dostra Porque el que he dicho Me da más miedo Si el bicho mete de 5 Vale, es fuerte Pero A las malas Puedo matarlo con la Deux O puedo matarlo Con el otro Esfactor Aston Mete de 4 Devolucionado O con 2 Puede evolucionar a su bicho Matar al 6-4 Directamente Yo creo que son los más sensatos Me mata al 6-4 Se queda su puerto skin vivo Mete de 6 Ahora hay que limpiar Lo hagamos como lo hagamos Hay que limpiar Así que Vamos a jugar a Deux Me ha liado, ¿verdad? Me ha liado Tenía el juego primero de artefactos Oh, que liada, tío Inish play Bueno, no, no importa Vamos a limpiar eso No importa, eh Si importa y mucho Es que Tenía Estoy nervioso Pues puedo perder la partida por eso Pues Pues he perdido la partida por eso Pagamos de perder la partida por un cagarla Voy a jugar a estas dos Recuperar mana y jugar a la Deux Pero ya Posto gratis Él tiene Que tiene mucho daño No, es que tiene letal Acabo de Pues hasta aquí el campeonato Ay, madre mía Bueno No pasa nada Y se queda un vídeo cortito Ah Ha sido un misplay Por ese misplay Tenía que jugar primero los dos artefactos estos Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, hemos llegado a la gran final Será que me he puesto nervioso Vamos a cobrar y se acaba el vídeo Pues la mano me lleva a los dorsos, ¿no? Vamos a conseguir una victoria Vania Reina sanguinaria Vaina Vale Y práctica Vamos a abrirlo Creo que de tal forma Consiguiendo muchas victorias Tampoco Tampoco pillaba un super premio De diferencia Vamos a abrir los sobras Y ya está No obstante Que hubiese hecho la jugada bien No significa que ganara la partida Pero hubiese tenido muchas opciones Eso ha sido Un misplay No hace falta ni que me lo escribas Yo me he equivocado Podía haber jugado los dos artefactos Me lo cuenta perfectamente Por correr Los nervios Estos son los nervios Mira que esto Esto es un campeonato Estos galas en tu casa Tranquilamente Pero los nervios Han podido ponerlo Vale Mira Ya tengo los tres artefactos Solo tenía dos Eso es bueno Vale Y el último sobre Bueno Mira No tenía ninguna Me he llevado una legendaria Que no tenía Bueno Pues mira Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Aquí Misplay Que me ha impedido Llegar más adelante No pasa nada Vale Son los nervios Y Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado el vídeo Por lo menos Son dos partidas Pero yo creo que han estado bien La primera ha estado muy chula Pues dadle a like Podéis seguirme en YouTube O en Twitter Para saber cuando subo un nuevo vídeo Y suerte en vuestro camino Viajeros Adiós